En este video te voy a enseñar como puedes desactivar la reproducción de los videos en el feed o en la página principal de YouTube Ustedes saben que cuando vamos aquí a YouTube pasa esto, que se reproducen los videos aunque no lo estemos viendo Simplemente con mirarlos aquí afuera como puedes ver incluso los shorts se empiezan a reproducir Y que pasa si no queremos que esto suceda, como podemos desactivarlo, es bastante fácil Nos vamos aquí a donde está nuestra foto de perfil, aquí donde dice tú, hacemos click Y cuando estemos en esta pantalla vamos a hacer click aquí arriba dentro de esta opciones de herramientas Le damos y cuando entremos en esta configuración vamos a ir a esto que dice reproducción Aquí justo debajo de preferencias de video y audio, entramos aquí Luego de estar aquí en reproducción vamos a ver esta opción que dice reproducción en los feeds Como pueden ver está siempre activada, lo que vamos a hacer es hacer click en ella Y aquí podemos seleccionar si solamente queremos que eso pase cuando estemos conectados a un wifi O sea que no pase con los datos o simplemente desactivada Yo personalmente la desactivo porque no me gusta, ya como puedes ver se desactivó Y cuando vamos otra vez al feed o a la página principal de YouTube Podemos ver que ya los videos no se van a reproducir de manera automática Ya no importa como naveguemos aquí, simplemente los videos no se van a reproducir A menos que nosotros queramos ver el video y obviamente hagamos click en uno de ellos Así que nada, espero que te haya gustado y te haya servido Suscríbete para que no te pierdas más video tutoriales como este Nos vemos en una próxima